A la tarde se luzcarán a lo sol, en la cálida tarde se puede escuchar De la brisa freca un suave rumor y el baile de las olas del mar En el área oeste donde yo encontré calor de amistades y hermanos Donde siempre brindas de su mano para ampliar la humildad y fe A la izquierda de mi país se recobre el sentimiento del bien que llevamos dentro Solo pasa por allí Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste Que a pasar te invito por mi maya Para que lo veas bonito, para que te sientas y te ve Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste En mi cabo rojo, un primor, ciudad de las olas Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste Es el área oeste, que es el área oeste Es el área oeste, donde yo encontraré Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste Y aproveche que allá en el oeste todavía Gracias a Dios, no hay racionamiento Cuente lo que cuente lo que cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste Quiero, vendrán tu barril y tu palda Para que goce con los bomberos Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste Y que nadie te cuente, allá que te esperaremos Para que lo goce en tu isla, para que lo goce en tu pueblo Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito, allá en el oeste Es el área oeste, que es el área oeste Allá en el oeste, allá en el oeste Allá en el oeste Aguadilla se oye en Maracá Isabel ahí quebradilla Y va a ser ahí en Guatacá Cuente lo que cuente, que nadie te cuente Te invito a pasarla bonito Allá en el oeste